¡Hola, Team Bucky! ¡Familia, familia, familia! Esto que ven atrás de nosotros es una obra de arte. Como ya lo saben, estamos en el crucero de Disney y no estamos en cualquier crucero de Disney. Este es el mejor crucero de Disney que existe en el mundo entero. El más nuevo. Este es el crucero de Disney más nuevo hasta el momento. ¿Y qué creen? Esta vez tenemos la mejor habitación de este crucero. ¿Recuerdan el año pasado nuestra habitación? Si no la recuerdan, aquí unas imágenes de ella. Bonitos tiempos. Sí, la verdad. Nos disfrutamos. Nos dio amor, comprensión y ternura. Nos dio calor. Hicimos otro hijo ahí. Ah, no, no, no. Me equivoqué, perdón. ¿Cómo que no? Oigan, no, de verdad. No van a poder creer la habitación que tenemos esta vez. Esta vez la habitación es seis veces más grande que la que nos quedamos el año pasado. Y no solo eso, esta habitación es lujosa a morir. Está bañada en oro. Eso es lo que nos dijeron y es lo que hemos visto. Yo sé que van a decir, ay, no te creo. Ay, tío, otro pachito. Investiguen ustedes. Yo no sé. Nosotros no podemos comprobarlo en este momento. Pero son rumores. Cuando lleguemos a México lo vamos a comprobar porque me voy a llevar un jarrón que está bañado en oro. Y lo voy a llevar a la casa de empeño. Sí, tienes razón. Y vamos a ver cuánto me ofrecen. Si tiene bastante oro me van a ofrecer un buen billete. Mucho moñi moñi. Probablemente con eso vamos a recuperar un poco de lo que gastamos en esta habitación. Porque tenemos que decirles algo. Esta habitación salió un brazo. Sí, véanla. Está mochita, miren, véanla. Pude quedar mi bracito porque... Mira cómo camina ahora. Mira cómo camina. Pude quedar el brazo porque... Literalmente. Esta habitación sale un ojo de la cara, por eso traigo lentes. Vean. Pobrecito, JD perdió un ojo. Ahora soy el pirata. El pirata Morgan. No, de verdad. Les vamos a contar cuánto cuesta esta habitación para las personas que son curiosas. Para las personas que les gusta saber cuánto se gasta por aquí o por allá. Esta habitación cuesta más de 60 mil dólares. Por cuatro días solamente. ¿Qué te pasó? No te fueras. Vamos Kimberly, vamos. Vamos. Ay, es que no le funciona bien el otro pulmón. Es que desde que vendimos un pulmón de ella y un riñón, no está funcionando igual. De repente le dan ataques y se traba. Se queda así como trabada. No se asusten si mientras estamos mostrando la habitación queda ahí temblando. Ya es normal, ya es normal. Solo me evitan, me evitan por favor. Tú sigues con tu room tour y ya después yo me recupero. Bueno, sí familia, esta habitación cuesta muchísimo dinero. Afortunadamente, aceptaban cuerpomatic. Y lo pude pagar con este hermoso trasero. Ejercitado ya. Y no voy al jeep. No, no se crean. La verdad lo pagamos con otro tipo de cosas, pero afortunadamente se logró. Estamos en la mejor habitación del crucero de Disney. La mejor. Ahorita que entren se van a dar cuenta de que no estamos mintiendo. No, no, no. Dale like a este video si te gustaría que te invitemos a un viaje en el crucero de Disney. Sí, 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 sí. No porque le des like te vamos a invitar, pero igual dale like si te gustaría. Yo estoy diciendo que te gustaría. Ok. No, mentiras. Puede que algún día hagamos una dinamica. Puede ser que sí, una dinamica. Cuando nos recuperemos de este gasto. Puede que pasen unos años para volver a la normalidad. Porque miren, miren, ya siento que le está... Kimberly. Ya, otra vez. Chicos, corten y regresamos ahorita que se le pase el ataque a Kimberly. Familia, ¿están listos para ver la habitación más cara del crucero de Disney? ¿Están listos para ver la habitación bañada en oro del crucero de Disney? Pues, ¿listos o no? Aquí vamos. Primero que nada, tocamos el timbre. Vean el detalle. Es Mickey en timbre. A ver. Abran. No hay nadie. Está sola. Porque es nuestra. Ay, Dios. Perdón. No nos corran. No, 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 no. Nosotros estábamos haciendo un pequeño baile que nos enseñó nuestro hijo Juanito. Todo es culpa de Juanito. Primero que nada, lo que pueden observar aquí es que dice Royal Suite. Briar Row. Espera a ver la pronuncia de ahí. Nos tocó en el piso 13. La habitación 13.500. ¿Coincidencia? No lo creo. Ok, vamos a entrar. Ya hicimos mucho drama. Tú tendrás el honor de abrir la puerta. Aquí está la tarjeta que va a abrir esta puerta. Y aquí está la tarjeta que pagó para que ella pudiera abrir esta puerta. Ajá. Chócala. Sí. Me paga después tú. Acepto Cuerpo Mati. Ándale pues. Vamos baby. Aquí vamos. Verdecito. Pasen ustedes primero porque son invitados especiales. Claro que sí. Pásenle, pásenle por favor. Y aquí ya comenzamos con la habitación. Tienen que saber que esta habitación es de dos pisos. Es como una casa aquí. Y es una casa enorme, se los juro. Esto es un room tour de la mejor habitación del crucero de Disney. Ok, comencemos. Primero que nada, aquí está la puerta. Puerta. Otra puerta. Y otra puerta. Esto es un recibidor. Tranquilito, tú llegas aquí. No quieres usar celular, sacas el celular, lo dejas aquí. ¿Lo sigues? Son flores naturales. Se los juro. Es real. Pobrecita chiquita. Ahora te la comes en la ensalada. Cajones. Sin nada. Algo normal. Ya empezamos con el oro desde aquí. Esto es de oro. Un pajarito bañado en oro. Que va para el bolso. Sigue mostrándome amor por favor. De este lado tenemos una puerta. Esta puerta da hacia el baño, que es el baño de visita. Baño de visita. Pero vean los detalles. Oro por aquí. Oro por acá. Mucho por acá. Vean este baño. La regadera es de oro. Vean. El lavamanos es de oro. Quítale picas. ¡Mi pelo, idiota! Y sale agua de oro. Tiene micropartículas de oro. Voy a ver si... Ah, sí. No, mentiras, ya. Mucha payasada. Voy a sacar con la toalla que tiene a Mickey dibujado. Muy bonita. Me encantan todos los detalles de Disney siempre, la verdad. No, pero de verdad. Vean los detalles. O sea, aquí por donde sale el agüita. Doradito. Sí. Todo se ve así como súper bonito, limpio, cuidadito. Aquí pues está el escusado donde la lindura mayor hace bombones. ¿Puedes hacer un bombón por favor? Claro que sí. Tienes hambre. Me cuento algo dulce. ¿Listo mi amor? Sale. Excelente servicio. Ok. Aquí tiene para que tú guardes cositas. Sí, pues tus cosas de baño, lo que tú uses, tus champús, tus cremas, todo. Miren, aquí donde va el papel, oro. Para limpiar la taza. El cepillo de la taza es de oro. La agarradera la tiene así de oro. Vean. O sea, con un cepillo de escusado así, yo hasta me lavo los dientes. No. Venga. No, 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 no. Ni te acerques eso. Ay, amor, de verdad que no, 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 no. Hay un pequeño pasillo en el cual tenemos un espejo. De ese lado tenemos cuadro que tiene pajaritos de oro. De verdad, familia, yo sé que piensan que estamos bromeando. Pero vamos a ver si le quitan un poquito aquí para llevarme un cachito, solo un cachito. Mira, vengan acá, pónganse acá para que la vean desde aquí. ¿Qué? Tiene escaleras porque es de dos pisos. Eso es lo primero que ves cuando entras a la habitación. Escaleras. Y si las cortinas estuvieran abiertas, se viera el mar. Esta dimensión de habitación para un crucero es una locura. Sí, porque lo comparamos con el del año pasado que solamente estaba la camita y una salita y ya. Porque así son. En un crucero los camarotes son pequeños, pero esta habitación es una locura de verdad. Vamos a seguir mostrando. Tenemos como una especie de bar. Acá tenemos cajones. ¿Te tienes nada? Aquí hay una tetera. Vean. Y aquí tienen muchos tés para elegir. Hasta estos son tés. Sí, guau. ¿Qué? Aquí puedes medir a cuánta temperatura quieres tu té. Oigan, no sé ustedes, pero yo ya me muero porque Kima y Juanito reaccionan a la habitación. Ellos todavía no ven esta habitación porque andan locos jugando. En la piscina, en el chapoteadero. No, ellos están fascinados. Pero ahorita los vamos a traer para que vean su habitación. Nos adelantamos nosotros. Para verla primero. ¡Les ganamos! Kima y Juanito. De este lado tenemos nada más y nada menos que un refrigerador. Con todo incluido. Nos dijeron que todo esto lo podíamos acabar y lo rellenaban todos los días. Tenemos hasta jugo verde. Jugo de zanahoria. Wow. Mucho refresco. Agua mineral. Hay un congelador. Y son paletas. Paletas de Miki. A ver, vamos a abrir una. Wow. Una paleta de chocolate de Miki. No te pases. ¿Por qué, crucero? ¿Por qué? Yo aquí voy a subir 5 kilos en 4 días. Mmm. Lo dejaste mucho. Como a mí ya. Se parece a ti. A ver. Yo les digo si está rica. No es por antojarlos, pero... Oh, baby. Si está rica. ¿Por acá qué quieren? Hay más congelador. Y hielitos. De este lado tenemos un lavamanos como para que lavemos las tacitas, los vasos, los platos que usemos. Más cajones. Por acá tenemos copas. Vasos, tazas. Tazas para el té. Minis. Estas tazas son como para levantar el dedo a fuerza. Estas son para levantar el dedo. Mira. Sí, claro. No puedes tomarle a esto sin el dedo así. Y bien levantado tiene que estar porque si no, no cuenta. Estas son como para el café expreso y estas son como para el té. Para el té o el café normal. Epa. Pero vean las orillas. Tienen líneas de oro. Wow. Por aquí tenemos esta cafetera. Aquí hay muchos cafés. Un poco de miel por si quieres ponerle miel a tu café. Yo le pongo miel y sabe muy rico. Esto es azúcar. Azúcar morena y azúcar blanca. Y es como para que le eches así nada más al café. Wow. Increíble. Y bueno acá hay un minibar. Es lo que nos dijeron. Aquí podemos tomar. Como locos. Hasta que el JD pierda la noción. Un vino. Un vino y champaña creo. Una champañita. Y nos dijeron que también eso estaba incluido. Sí, sí, sí. Por eso es que la voy a abrir ahorita. Bueno mejor ahorita que deje de grabar porque puede que. Sí, sí, sí. Me mareé más. De lo que ya estoy por el movimiento del barco. Pues esto es una barra como un bar. Como que puedes estar con tus amigos platicando, tomando algo, un cafecito, un trecito, lo que sea. Ya vieron las escaleras. También de oro. Estas escaleras se llevan hacia nuestro cuarto, el cual se los vamos a mostrar más adelante. Tranquilos, no se desesperen. Todo el piso de arriba es solamente nuestro cuarto. Y está increíble. Por acá tenemos un sofá cama. Por acá tenemos un silloncito. Que esto regularmente pues era solamente como una sala y aquí podías ver la tele. Porque la tele tiene una base que se baja y se sube. Sí, o sea, esta televisión. Se baja completamente y esto es una barra, es como una mesa. Y si quieres ver la tele ya solamente lo subes y ya se vuelve el televisor. Ya puedes ver la tele. Puedes sentarte aquí o puedes acostarte lo que tú quieras. Como pueden darse cuenta esta sala tiene doble altura. Muy bonita. Muy alta, muy alta. Y bueno, por acá tenemos el comedor. ¿Y de qué creen que es esto? ¿De qué creen que es esto? Veanlo. Oro de 24 kilates. Ya la habitación no se la va a perder. Ah, ok. Ah, calada. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Nada. Nada, ¿verdad? Bueno, chicos, ustedes vengan por acá. Ustedes vengan por acá, por acá, por acá. Ay, no los había contado. Estoy embarazado. Es la nueva noticia. Felicidades. Somos nuevos padres. Tengo solamente tres años de gestación. Solo tres. Ya casi en el cuarto. No le vayan a decir a nadie, ¿ok? Chicos, no mostramos este huevo, Kimberly. Dentro de este huevo hay un dinosaurio. Polinesios, aureo robot porque es plateado. No, mentiras. Aquí están los cubiertos, pero vean los detalles. O sea... Cucharas, tenedores, cuchillos para comer. Qué fancy. Piensan mucho como para que todo sea fuera de lo común. Tenemos esta barrita que es para cargar celulares. Pones cualquier celular aquí y se carga. ¿Me aprestan de uno? Ese celular está apagado. Tú lo pones aquí. Listo. Y ahí está cargando. No les hemos mostrado que las cortinas estas se pueden abrir y podemos ver el margen. Claro, ven, hay un control remoto para controlar literalmente esta habitación. ¿Y cuál es este? Con ese controlito puedes controlar todo. Por ejemplo, chequen esto. Si yo quiero dormir, toco aquí y la luz baja. Si yo no quiero luz, adiós luz. Todo está apagado para dormir. Pero si quiero luz, solamente toco aquí. Y todo se prende. Aquí puedo controlar las cortinas de esta habitación. Por ejemplo. Chequen esto. Oh, sí. Wow. Sí, sí, sí. Wow. Las cortinas están emburgadas. Se están moviendo solas. Se están moviendo solas. Claro que no. Soy yo. El control. Todo el control. Hasta mí. Abriendo las otras cortinas. Vean esa vista que tenemos. No puede ser. La vista ahorita no se ve tan bonita porque ya está oscureciendo. Pero imagínense esto. Amaneciendo, saliendo el solecito. Que no se lo imaginen. Vamos a poner escenas aquí. Vean esto. Así se ve con las cortinas abiertas. Hermoso. Allá afuera también tenemos un comedor por si queremos desayunar, comer o cenar allá afuera. Yo creo que hay que salir con nuestros hijos. Vas a ver tú primero. Mamacita. Wow. Vengan acá. No, 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 no. Con la vista a lo infinito que es el océano. Vean por favor el gigantesco balcón que tenemos. Tenemos zumedor. Tenemos camastros. Tenemos jacuzzi. Jacuzzi en nuestra habitación. Jacuzzi frente al océano. Y solo para nosotros. O sea, aquí me va a decir. Ya es momento de salir. No, aquí podemos estar hasta las 3 de la mañana si queremos o a las 6 de la mañana. Incluso si yo me quiero meter en este momento aquí solamente hago esto. Adiós. Adiós. Estás loco niño. Vas a mojar la habitación. Salía muy cara la habitación como para no aprovecharla. Espera, tengo tenis. Como ya se dieron cuenta, tiene un cristal en el cual me pueden ver por abajo del agua. Vean. Solo imagínate las fotos que las podemos sacar aquí en Maya Juanita. Ayúdenme. Ayúdenme. Tengo que salir de aquí. Bueno chicos, se acabó el room tour Al menos no me mojé esta parte del show Debo dejar de hacer estupideces en los videos No era necesario ¿Por qué mi mamá me hizo así? Ahora voy a tener frío durante todo el room tour Muy mala decisión Bueno chicos, vamos a entrar porque como pudieron darse cuenta Está lloviendo Se faltó aquí Ah no, ese look está seco Sigamos con este room tour Yo creo que house tour Esto es un house tour Porque tiene habitaciones, no es solo una habitación Es una casa con habitaciones Estamos por entrar a la primera Primera habitación de este house tour Esto parece como de princesa ¿Vean esta luz? Este candelabro, no sé cómo se le llama Claro que parece de princesa Ve la princesa que tienes frente a ti Y con este vestido Princesa perreadora Me encanta porque Vean la toalla por favor Esto es un pato Esto es un pato Esto es una toalla Yo le di a fuego Yo le di a fuego Toalla Y una vez, el año pasado nos dejaron un chango en forma de toalla Una toalla en forma de chango Un chango en forma de toalla ¿Qué? El chango en forma de toalla Nunca lo habían visto, ¿verdad? Aquí las imágenes Mostremos esta habitación Como pueden darse cuenta Tiene una pantalla Una cama súper hermosa Lamparitas Pajaritos Igual bañados en oro Hay una puerta que conecta directamente al jacuzzi Aquí está Te cayó tu corona No te lo puedo creer Kimbele, mi patrona Y la que es soports Soy la princesa de esta casa Oigan, esta coronita Bañada en oro Ya tenemos la corona de los 15 años de Kima Aquí está el tocador para la princesa que se va a maquillar Tocador, espejito, espejote Espejo con luz LED Banco Para que te sientes Espejito, espejito ¿Quién es el más bonito? Buenas espejitas ¿Por qué pusieron esa cara? Este cuarto claro que tiene baño Incluido Pásenle Baño y closet Primero cuando entras se ve así Tiene puertas de este lado Y tiene puertas de este lado Las cuatro puertas son closet ¿Qué es eso? Qué miedo, qué miedo El chango en forma de toalla Salió el chango en forma de toalla Wow, las batas para los niños Una bata para Juanito Y una bata para Kima Ay no, me muero Qué hermosura Muchas gracias Me encantan estos detalles Y obviamente una bata para cada uno de nosotros Están muy ricas la verdad Y es perfecta para mí en este momento Porque tengo frío Así que me la voy a poner Póntelo No me digas que también vienen pantumflas Pantumflas Para nuestros niños Me encantan ¿A gusto? Fresco Ok, pues aquí tenemos nuestras maletas Y claro, como es un crucero En todas partes Hay salvavidas de seguridad En caso de que se hunda Primero la seguridad Ante todo Y me gusta porque Los detalles de estos salvavidas Son increíbles Tiene una lámpara aquí ¿Qué tocas aquí? Tiene su lámpara Tiene aquí un pito Por si estás en el océano Y pasan unas lanchas Y tú ¿Hay alguien aquí con vida? Chequen los detalles de este clóset De verdad que aquí hay lujo por doquier Es muy extravagante Vean, vean, vean Lucecita aquí Aquí donde se cuelga la ropa De oro Los ganchos también tienen Madera con dorado Esto es el salvador Voy a quitar esto No se crean chicos Es una broma solamente Sería incapaz Sería incapaz Y la maleta Tal vez se me va a regresar Con donde hay Sigamos mostrando La caja fuerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué pelelo a esa Esto es para poner zapatos Es lo que sé Ah, sí Esto es para cuando no te quedes así el zapato Y quieres hacerlo así Ya no te dejan los dedos rojos Yo prefiero dejar mis dedos ahí Hasta que se me pongan como salchichas así Ok, vamos a mostrar el baño de esta habitación Wow, tremendo baño Sí, pasen por favor, pasen De verdad es necesario tanto oro en un baño ¿A poco que hagas más fácil? No entiendo No, ni yo entiendo Creo que es innecesario Pero se respeta bien Se ve bonito Se ve lindo Todo es dorado Y también la regadera es dorada Hasta el bote de basura es dorado Esto también es dorado Para sentarse Dorado Vean los detalles de esta regadera Hasta esto que es para colgar la ropa O sea, esto lo llevas para allá Y ahí guardas tu ropa mojada O sea, tú tienes tu ropa mojada Y esto es como un tendedero Pero no el de la vecindad del chavo No, no, no El tendedero del crucero de Disney De oro Que por cierto es perfecto para mí en este momento Porque mira Puedes empezar colgando la ropa que tienes mojada Que es toda Listo Ropa colgada Ropa seca Y ahora sí vamos a la habitación principal O sea La nuestra Vamos ¿Vas a venir, amor? Ustedes no van Quédense aquí ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Mentira, mentira, mentira Ok Pasen, pasen, pasen Wow Por el piso de abajo ya mostramos todo Entonces ya solamente falta la habitación principal Señorita Yo le cuido la espalda O la espalda baja Wow Hemos llegado al segundo piso Segundo piso Vean la doble altura De aquí se ve el sofá Y esas cortinas también se abren Sí Estas cortinas se abren de aquí Y también abren las de aquí de adentro que son estas Oh my God Y bueno pues ahora sí Llegó el momento de que vean la habitación principal De la habitación más cara del crucero de Disney Así esto es lo que se ve cuando entras a nuestra habitación Pásenle, pasenle, pasenle Voy a cerrar la puerta Para estar en privado Tenemos por acá una lámpara primero que nada Y esta lámpara de qué quieren que es Es obvio Auxilio, auxilio No puede Ya tenemos como un papel tapiz muy bonito Un castillo Este es el castillo de una princesa no sé cuál la verdad La princesa Kimberly lo hizo Ay sí, es cierto Mentiras Ok mi amor, muéstrala De este lado tenemos nuestra cama que se ve de verdad Ay, deliciosa para dormir tranquilamente Unos pajaritos de oro de 24 kilates Y esta cosa que es como para No sé, guardar tus cadenitas Accesorios, sí Cajoncitos Y bueno, una lámpara hermosa Sí, igual que la de abajo Aquí está una tele De este lado tenemos un silloncito Aquí me voy a maquillar, me voy a planchar mi cabello Me voy a peinar Y con estos botones podemos abrir las cortinas para ver el océano Oh baby Venimos para acá Vamos al baño Aquí está el closet primero que nada ¿Esto para qué es? Ajá, es lo que yo quería agarrar también No tengo ni idea No sabemos para qué es esto Es como una bolsa para la ropa sucia Wow Caja fuerte Su caja fuerte Algunos cojines ahí Un espejo gigante Para modelar aquí Y por acá tenemos más batas Claro que sí Más batas Pantumflas Yo vi esto pero no supe que Es una pequeña almohada No lo sé, Rick No, ni yo Ok Por acá hay más cajones Sí, y ustedes estaban dentro de un cajón Mentira, solo pusimos la cámara aquí Y listo De este lado ya está nuestro baño También tiene mucho Pero voy a cerrar la puerta porque El baño es privado Se le ha caído Ajá, sí se le ha caído Uy, sí, ya está muy creíble Vean por favor el hermoso baño que tenemos Aquí nos podemos bañar viendo el mar Yo sé que ustedes dicen Ahí no se ve nada Esperen Esperen, esperen Y vean esto ¿Qué le pasó? Ahorita no se alcanza a apreciar Porque es de noche Pero con este control Puedes poner como un tipo de cortina Integrada en cristal Es muy raro porque No hay ninguna cortina Pero solamente el cristal como que se empaña Se hace como gris Entonces ya no se vea absolutamente nada Lo están viendo en las imágenes Que vamos a grabar en el día, ¿verdad? Familia, estamos grabando en otro día Porque teníamos que enseñarles Esta ventana Vean por favor A simple vista parece una ventana Común y corriente Pero esperense ahí Vean lo que va a pasar cuando yo presione este botón Solo este botón Obsérvenla, obsérvenla Una, dos, tres Esto es como magia, vean ¿Se ve? No se ve ¿Se ve? No se ve ¡Se ve! ¿Y qué es lo que se ve? Por supuesto que el océano Acérquense El hermoso mar O sea, nosotros vamos a estar aquí En esta tina bañándonos así Con Dios hicimos tu video Ay Dios, ay Dios Qué canción Mientras los delfines Van a estar ahí viéndonos así como de ¿Qué es el espectáculo que va saltando Jadie? Se ve bien, se ve bien Le falta de pilas Si no queremos que vean más Pues solamente le picamos a este botón Y listo Se nos hace muy loco Porque no hay una cortina Que dé esa privacidad Es un sistema que está internamente al vidrio Y está chido Es demasiada tecnología, de verdad Sí Puede ser ¿Qué? Tenemos tecnología No se ve Acérquense Es impresionante, de verdad Pam, pam Qué hermoso No puedo creer Tenemos una tina Que pues nos podemos relajar aquí Ver el mar también Ay La verdad que yo me voy a ponerse el ojo Si un delfín se pone enfrente A ver a mi mujer bañándose ¿Me bajo? Está, está Lo muerdo Lo muerdo Vean qué Qué bonita es la regadera Chéquenme Es grande Dorada Linda Y vean Sale como de aquí O sea Está desconectada la tina Wow Está muy bonita Sí, muy bonita Esta es nuestra regadera Aquí nos vamos a meter y a bañar Y pues aquí Los lavamanos Igual que los que ya vieron De este lado Hay una puerta Y aquí está el trono Y sentado en el trono Está el rey Perdón, no aguanté Chicos Ustedes no vieron eso No lo vieron, no No borren esa imagen de sus cabezas Y bueno pues Igual El lavamanos El espejo bonito Sí, espejota Aquí está súper lindo como para Tomarte fotitos La luz está bonita Aunque sea de noche Se ve bien iluminadito Lindo ¿Qué te parece si ponemos Unas imágenes profesionales De nuestra habitación? Me parece perfecto Tres Dos Uno ¿Qué te parece si? Ya llegaron los niños Vamos a ver la reacción De Kima y Juanito Al ver esta habitación Tan hermosa Vamos Oigan Casi lo olvido Esta puerta Es de emergencia Y conecta Con la parte De hasta arriba Del crucero Pero puede que pite Porque tiene como una alarma Aquí Solo quítala rápido Oh no Listo Pero está pegando Un llovidón Vean nada más ¿Qué probabilidad De que vayas corriendo De allá para acá? No ocupo que haya Probabilidad Yo voy así Deténme la puerta Una Dos Tres Corre Corre No mires atrás Él es libre Como una paloma Mira Que rico Me siento como una niña Bañándonos en la lluvia Pero si no te bañaste tú Claro que vi Es como si yo me hubiera bañado Vamos Ya Corre Esta puerta está muy cool De verdad Vamos a hacer otras escenas De día Mostrando esto Esto también lo estamos grabando En otro día Porque ya era de noche Cuando hicimos el room tour Y queremos que lo alcancen A apreciar perfectamente bien Cada detalle Esta puerta de salida De emergencia Conecta al lobby Del crucero Vean Este crucero es hermoso Y en los siguientes días Ustedes van a ver Que lo vamos a explorar Muy bien Vamos a meternos A la habitación Venga Juanito ven Kima Kima vengan Juanito mira la habitación Que tenemos aquí Bueno esto se pone interesante ¿Te gusta? Si Mírala toda Mírala Kima córrele Bájate Corre Corre hija Corre Ellos estaban con las princesas Mira la habitación Esta es nuestra habitación En el crucero de Disney Kima ¿Qué te parece? Mi hogar y escaleras Porque es de dos pisos Mi amor es de dos pisos Es de dos pisos ¿Por qué hay dos camas? ¿Por qué hay dos camas? Porque aquí se van a quedar más personas Esto no es de nosotros ¿Qué opinas Juanito? ¿Te gusta o no te gusta? Dos camas Mira la corona que hay ahí Kima Kima ven para que vas a la mejor parte Juanito ven Ven Tienen que ver esto Les va a encantar Venga Miren Tenemos un ya Pusilla fuera de nuestra habitación Venga Oh que interesante ¿En serio? No ¿Les gustó? Vamos adentro Vamos adentro Venga Venga ¿Qué quieres ver? La de arriba ¿Quieres ver la de arriba? Ok ¿Te da miedo caerte en este hueco? No te vas a caer mi amor Solo ten cuidado Yo voy a ir siempre contigo Mientras subo las escaleras Precabida Nunca hay precavida ¿Qué opinas Kima? ¿Les gusta mi amor? Yo no voy a ir Vamos Miren, miren, miren Tenemos tina Sabón Les tengo una pregunta Juanito y Kima ¿Les gustó? Sí ¿Pero digan? Sí Sí Bueno familia Se ha logrado Ya les mostramos la habitación Y bueno familia Es todo por la habitación Ya vimos todos En cada rincón Esperamos que les haya gustado muchísimo Y bueno pues esto ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Adiós Adiós Nos amamos Chao Chao